La Secretaría de la Defensa Nacional informa los avances en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles al 12 de julio de 2021. En la Torre de Control y Servicios de Extinción de Incendios, comienza la preparación para el descenso y desmontaje de torre grúa. Además, se continúan trabajos de ajuste de detalles de soldadura en cajones de muñones de los bastidores iluminados de la Torre de Control. En el estacionamiento y terminal intermodal de transporte terrestre, se efectúa la colocación de muros resajeros sobre pretil, la colocación de sistema de tierras en el sótano 1 y el tendido de tubería para la instalación eléctrica de sanitarios del estacionamiento para empleados. En la terminal de combustibles y redes de distribución, se realiza la soldadura del tercer anillo, así como el habilitado y armado de acero en los a fondo y muros en caja de aislamiento secundaria. En las redes eléctricas, voz y datos, se ejecutan pruebas de alta potencia encableado, en tableros de control y de funcionamiento tanto en la subestación de maniobras como en el generador de emergencia de la caseta planta diésel, además de la aplicación de impermeabilizante en losa de azotea. En las redes hidráulicas y sanitarias generales, se realizan trabajos de relleno para nivelación y se continúa con los trabajos de trazo en áreas verdes y jardineras. A la fecha, se han generado 102.742 empleos civiles. Faltan 259 días de construcción.